Bienvenidos a este tu canal de decoración Arkeys.com En esta ocasión te vamos a platicar cómo poder decorar la cocina en el verano Pues cada temporada del año viene con nuevas propuestas para la decoración de cada estancia de nuestra casa Y entre ellas hoy queremos compartirles algunas ideas para decorar la cocina en este verano Antes que nada tenemos que tener en cuenta que la cocina es un ambiente muy cálido Siendo que aquí se encuentra el horno y los calentadores que se mantienen encendidos durante varias horas en el día Por eso al llegar el verano necesitamos contrarrestar las temperaturas altas con una decoración mucho más fresca De modo que podamos crear un ambiente equilibrado y armónico donde llevar a cabo las tareas del hogar Recuerda que decorar la cocina en verano no es una propuesta complicada que requiera de decoradores profesionales No, claro que no, tú mismo puedes hacerlo Además te aseguramos que te vas a divertir muchísimo decorando la cocina con la ayuda de los demás integrantes de tu familia Para tener una cocina colorida podemos aprovechar desde las paredes y los pisos hasta la vajilla y las servilletas En todo podemos agregar un toque de color Lo ideal es que utilices colores vivos e intensos pero que no sean demasiado cálidos Los tonos relacionados con la naturaleza como el verde, el azul o el celeste son los más adecuados Tener una cocina bien iluminada por el sol es fundamental Ahora que hay una mayor cantidad de horas de sol por día tenemos que aprovecharlas La cocina es una estancia que necesita de buena iluminación y buena ventilación Así que te recomendamos abrir las ventanas y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer Si prefieres tener una cocina de estilo campestre te diremos que es una correcta elección Puesto que este estilo nos hace pensar que nos encontramos descansando en una casa de montaña o en alguna casa de playa Por lo que es una muy buena propuesta renovar toda la decoración de la cocina y vestirla en ese estilo natural tan bonito El uso de textiles floreados y coloridos son características del verano Así que puedes incorporarlos a la decoración de la cocina mediante los textiles como manteles, servilletas, cortinas y delantales Los vinilos adhesivos con diseños veraniegos son muy fáciles de colocar y permiten darle una decoración muy diferente a tu cocina Aprovecha la temporada de verano para colocar dentro de la pared de tu cocina algún vinilo con diseños de sol, de flores o algún otro similar El uso de vajillas, utensilios y accesorios son parte fundamental de la decoración de tu cocina Por lo que tener una vajilla, utensilios y accesorios ideales permitirán que la decoración de tu cocina sea acorde con este verano Estos son solo algunos consejos que puedes tomar en cuenta al momento de decorar tu cocina durante este verano ¿Tienes alguna otra idea? Compártela con nosotros escribiendo en la sección de comentarios de este video No olvides suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestra página web www.arkis.com